La semana anterior aquí en este mismo espacio y en nuestra mesa de análisis hacíamos referencia al caso Ayotzinapa como la crisis del sexenio, nada más que las reglas cambian y anticipábamos que venía el libro, el tema del manejo del rey del cash, el manejo en efectivo presumiblemente para financiar campañas, también como otra crisis que podría darse en la 4T, pero pues no contábamos con el Guacamaya Leaks que me atrevo a anticipar que podría convertirse en una crisis continua y no sólo por lo que que ya se dijo que medio se sabía, el tema de la salud del presidente, pues ya sabíamos que había temas de salud o algunos otros temas del culiacanazo, pues ya medio se sabía, no, no, lo que puede seguir saliendo, sería esta la crisis del sexenio. A ver, Gabriel, en este mundo recordamos mucho de Waterloo para Napoleón, de Watergate para Richard Nixon y este Guacamayazo puede ser el Waterloo o el Watergate para el señor presidente, sin ninguna duda y ojo, ojo, la pregunta aquí es quiénes hackearon y para qué hackearon, por qué mandaron primero el mensaje únicamente de la salud del presidente, importantísimo, para decir al presidente, mira, vamos a sacar las mentiras que tú has dicho o las medias verdades o lo que nos has ocultado de tu salud, yo he dicho reiteradamente, esta condición de que no dijeran que tenía angina, ni tiroidismo, ni hipotiroidismo, y gota, a ver, sabíamos de lo del corazón, pero no de todo lo demás, lo colocan en una posición muy vulnerable porque estamos diciendo que tenemos un presidente que en cualquier momento puede tener una situación muy delicada o él mismo puede justificar una salida anticipada, irse a Palenque un año, dejar a Dan Augusto y luego regresar a encabezar la campaña presidencial de quien va a ser la corciolata destapada. Pero al margen de esas especulaciones que ya están afuera, no solamente en México, también en Estados Unidos, tenemos un problema de 6 terabytes de información que ya ahorita, con lo poquito que se ha visto, se ve espionaje usando el programa Pegasus que reiteradamente el presidente dijo una y otra vez que en este gobierno no se había usado, ya sabemos que en 2019 no solamente se usó, se firmó el contrato para los siguientes años y que a través de ese Pegasus están interviniendo comunicaciones del embajador Ken Salazar, de periodistas incómodos, de líderes políticos, de empresarios, es decir, lo mismo de siempre. Pero no es espionaje, es inteligencia. Bueno, a ver, Gregorio, ¿no te parece una cosa, doctor, muy importante, el hecho de que a pesar del tamaño del drama de que a la principal institución de inteligencia de este país, como es el Ejército, le jaqueen todo y el presidente diga, no investiguemos, ¿para qué? No, 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 no pasó nada. A ver, ¿a qué le teme? Ponme a Chicoche. Ponme a Chicoche, sácame el asunto de Cabeza Vaca, saca a los diputados y a los senadores ahí peleándose, cambia la narrativa, no nos interesa esto, no, señores. Entonces, estamos ante un caso delicado que en los próximos meses, día por día, así como pasó con Assange, que Assange, digamos, con todas sus palabras. Que aparte lo invitaron aquí. No, el señor dijo que Assange era un héroe mundial por haber filtrado los documentos del Pentágono. Bueno, pues ahora el señor Loret, Carlos Loret, va a ser un héroe por filtrar los documentos de la defensa y esperemos, doctor, que el 20 de noviembre el papá de Loret sea invitado especial al desfile militar, como fueron los papás de Assange. Doctor. Sí, bueno, pues hay un problema con López Obrador y las aves, ¿sí? El 16 de marzo del 2006, nadie daba como posibilidad que perdieran la presidencia, ¿sí? Y se le aparece la chachalaca. Ahí se genera una situación donde por primera vez Felipe Calderón entró en competencia, que se hizo ya cerrada y terminó en lo que ya sabemos. Y ahora aparece una guacamaya, ¿sí? Hemos de algún modo pasado del cállate chachalaca al cállate guacamaya, pero las guacamayas son más ablantinas que las chachalacas. Y ruidosas. Y ruidosas. Entonces, yo creo, pues, que tendríamos que entrar en el terreno de la especulación, pero creo que hay muchas posibilidades de que esta filtración provenga de Estados Unidos, sino de su gobierno, de algún sector en Estados Unidos ofendido por lo que ha hecho el presidente con respecto a Juliana Sánchez. Eso de decir que íbamos a tumbar la estatua de la libertad y honrar a Sánchez, nombrándolo. Sí, o sea, apacharlo, pues, o sea, acariciarle el alma, pues, a Juliana Sánchez. Bueno, pues ahora tiene una situación exactamente igual y es claro, pues, que la reacción ha sido diferente. Y el problema de esto es que va a estar goteando esto semanalmente, prácticamente vamos a estar atentos a qué es lo que la guacamaya tiene que decirnos ahora. La guacamaya, recordemos algo, es el ave típica del sureste, particularmente, y eso lo platica López Obrador, me ha tocado reiteradamente, sobre la belleza de las guacamayas en su rancho de Palenque, que no repito el nombre porque aquí es un familiar. Y es el equipo de pío de béisbol, las guacamayas. Entonces, por algo le pusieron a los guacamayas, porque es en territorio presidencial. Las láminas del doctor Zabado Borrego, venga. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver las cosas. Las cosas como son, mi querido doctor. Este asunto de las guacamayas, pues, por supuesto que generaron la expectativa de un deterioro del presidente. Y entonces, pues, resulta que no hay tal deterioro porque la aprobación registra 66.2, se le forma una serie arriba del promedio y esto, pues, es una paradoja porque el golpe fue muy fuerte, ¿sí? Y entonces nosotros, ah, mira, ahora las tengo aquí más cerca. En color azul lo que podemos ver es cómo la gente que está apoyando al presidente siguen siendo los mayores de 68 años, los que tienen escolaridad baja y los que reciben dinero de los apoyos presidenciales. La gente que está en contra del presidente, la novedad aquí es que son ahora, no solamente los que tienen licenciatura, sino ya también los que tienen de 12 a 15 años de estudios. O sea, está el nivel de comprensión siendo más claro sobre alguna situación no adecuada para el presidente. Si vemos la siguiente, vemos cómo en la calificación sí llega a tener una alerta positiva. Esto quiere decir que los que lo aprueban ahora lo aprueban con un poco más de entusiasmo, pero la verdad, la nota aquí es que no cayó el presidente. Y la posible explicación, muy, muy posible, es la que sigue porque resulta que el porcentaje de personas que reciben apoyo de los programas asistenciales, en la siguiente gráfica, esta la pueden ver, se ve como brinca, es una alerta clarísima. Entonces, la crisis estaba perfectamente clara, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que hemos señalado muchas veces aquí como el mecanismo es inyectarle más dinero. Quieren taparle el pico a los automayos y a billetazos. Así es, sí. Ahora, si vemos la siguiente, vemos pues cómo Morena no avanza, o sea, sigue batallando, no rebasa la línea central a pesar de todo este periodo que debió ser muy favorable para Morena. Y la siguiente, lo que nos muestra es cómo el PRI finalmente ya registra una advertencia negativa, si había resistido mucho, pero lo más interesante aquí es que los que lo están castigando son los que reciben apoyo del presidente. Pero lo otro, los que están sosteniendo todavía el PRI son los estudiantes, esto es interesantísimo. Los jóvenes de 26 a 38 años, es un fenómeno aquí de que los jovencitos estén viendo con interés al dinosaurio, o sea, eso habrá que explicarlo. Y los que no reciben apoyo del presidente. Pues es que ver a Morena como el dinosaurio de su tiempo. Sí, exactamente. Así es. Así es, actualizado, ¿sí? Exacto. Objetos de museo. Exactamente. Lo que la muchacha trae en mente, pues siguen siendo los huracanes, los sismos, ¿sí? Y aparece, por supuesto, el tema del hackeo a la defensa nacional. Y finalmente vemos cómo va la interna de Morena. Sigue Marcelo Ebrard, bueno, ahora empatado, sí, con Claudio Chainbaum, sí. Había tenido ventaja, ahora ya se empata, está avanzando Chainbaum. Y si vemos la siguiente, vemos que en la oposición están atomizados. Hay cinco personajes que encabezan la lista en primer lugar. Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Lili Telles, Santiago Krill y José Antonio Mid. Estas son las novedades. Remate. Remate. No perdamos de vista, Gregorio, este fin de semana, vienen las dos punteras de las encuestas del doctor. Beatriz Paredes llega mañana a Monterrey y estará un par de días haciendo diferentes actos. Y el domingo aterriza en tierras regias Claudio Chainbaum, que viene también a hacer su proselitismo en domingo para que no le acusen. Claro, que viene el informe. Viene el informe, no sé si viene el informe, pero el informe es el viernes, ¿no? El domingo. Es un domingo. Es un domingo, el teatro de la ciudad es el domingo. Bueno, entonces, el punto aquí es que viene el informe para pagarle a Samuel, el que haya sido uno de los tres gobernadores no morenistas que fueron a su informe. Y va a hacer algunos actos públicos y privados en casas particulares de algunos personajes importantes, quizás, del sector privado de Nuevo León. Habrá que estar atentos a esto. Bueno, pues, próximas semanas. Bueno, ahí nos vemos, pues. Ahí nos vemos, seguramente, ¿no? Y platicamos del informe, ¿no? También, próximas semanas. Del informe. Y sin duda tenemos que tratar el tema del Senado, que se puso candente con este retroceso que se dio en la aprobación, en el cambio de los priistas y los perredistas. Se rompió la oposición, ¿no? Se rompió. O la contención, vamos a decir. Vamos a ver de qué tamaño es la factura. Quizás empiece a surgir la alianza PAN-MC, como el opositor. Exactamente. Vámonos. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Salvador. Próxima semana, nuestra mesa. Gracias. Continuamos.